Presidentes de las Asociaciones de Desarrollo firmaron el convenio para la construcción de parques infantiles con recursos del Patronato Nacional de la Infancia. El Patronato Nacional de la Infancia está trabajando proyectos de construcción de parques infantiles en las comunidades debido a que diversas consultas que se han hecho, los niños han externado que este ha sido uno de los derechos que menos atiende, entonces para nosotros es importante generar este tipo de proyectos para que hayan espacios recreativos en las comunidades, en donde los niños puedan participar, puedan desarrollarse integralmente las personas menor de edad y a la vez también haya una inclusión de la comunidad. Personal del área de planificación del PANI están realizando el trámite correspondiente para que se giren los recursos. Estos 20 arrancan, o sea firman los presidentes de las Asociaciones de Desarrollo, luego firma la ministra de la Niñez y Adolescencia y posteriormente sigue la transferencia de los recursos para que, y esos recursos están destinados a las cuentas que ellos suministraron a la hora de realizar la solicitud. Ellos tienen hasta el 30 de junio del 2019 para construir y liquidar esos recursos que se les dieron. Eso es muy importante, o sea, entre más rápido hagan las obras, más rápido hagan tener los chiquitos el parquecito. Exactamente, y creo que eso ha sido uno de los criterios que tomó a consideración la parte del Patronato Nacional de la Infancia porque las Asociaciones de Desarrollo ejecutan muy rápido los recursos. La tarde de este miércoles fueron convocados los representantes de las agrupaciones beneficiadas de Pérez de León y Buenos Aires de Punta Arenas, quienes se mostraron muy complacidos por tener acceso a este proyecto. Bueno, una alegría de las más grandes cuando me dieron noticias, para mí fue la alegría más bonita porque en mi comunidad hay muchos chiquitos, entonces, bueno, hicimos un enduro para ver si hicimos el parquecito cuando ya me llamó, me llamaron que ya el parque estaba aprobado, entonces, inmediatamente encontré a la gente y fue una alegría de las más lindas que puede haber, es por los niños, más más que tú. ¿Para cuándo esperarían? Sí, yo pienso que lo más pronto posible, estamos deseando trabajar. Para nosotros y toda la comunidad es algo muy importante, una noticia que nos viene a llenar de alegría al saber que va a haber un lugar más donde las familias vayan a recrearse con sus niños, sobre todo para la niñez, ¿verdad?, que va a ser implementado este play. Sí, una gran alegría, bueno, porque por primera vez y falta que estaba haciendo en la comunidad, sí. ¿Muy contentos? Sí, muy contentos, claro. Ha sido una gran alegría para, sobre todo para los niños que van a tener un lugar donde recrearse sanamente y los padres también van a aprovecharlo también y ellos van a estar seguros, ¿verdad?, en un lugar seguro y bonito, agradable. Y es que Pérez Celedón recibirá ocho parquecitos más, con los que se sumarían ya 27 construidos a beneficio de la niñez. En este momento tenemos ocho parquecitos aprobados, significa que el Patronato Nacional de la Infancia en este momento con las asociaciones de desarrollo están dándole mucha importancia a lo que son las áreas verdes, la recreación infantil y eso ha hecho que tanto la administración anterior como la actual del PANI esté regalando estos parquecitos para las comunidades. Cada uno de ellos pone el terreno de la asociación, anteriormente fueron uno de la municipalidad, pero lo importante es que siguen llegando en coordinación con las asociaciones. Cada comunidad y todavía estamos deseando muchísimo más, ¿verdad?, porque son muchas las comunidades. Pérez Celedón es el segundo cantón más grande de la provincia de San José y con un territorio muy disperso. Entonces pueden poner un parquecito en X lugar y habría que caminar hasta kilómetros para poder llegar a ese parquecito. De manera que si nos colocan tres o cuatro en un distrito todavía quedamos ralitos. Estos proyectos tienen que estar concluidos en julio de 2019, cuando se tiene que presentar la liquidez de los mismos.